¡Esto es un quilombo! No, no, pero de verdad. ¿Tenés alguna favorita? Hoy tenés que quedarte tranquila porque es mi momento. Dura poco, viste, el primer día. Yo la entiendo rápido. Quédate tranquila que es su momento. Es mi momento, dura poco, es rápido, es rápido. No duele. Pero siempre contamos... Igualmente, mientras vos tengas claras que acá yo soy la reina, soy bienvenida. Pero yo, ¿cómo lo voy a tener claro? Sos la mayor de todas, sos la reina madre. No es un problema de edad. Sí, porque acá todas descrecen, menos yo que digo la reina. Es la única que cumple. ¡Ay, no soy la infanta! La corona. Pará, vos sos la reina. Ahí salió Gilla. Me lo puso el conductor. A ver, tráiganme el audio donde dijo que soy la mejor panelista. Se lo pusiste vos, pero mirá. Vos sos la reina y Graciela, ¿qué sería entonces? La princesa. Primera princesa. Muy bien. Graciela, ¿qué es la primera princesa? La reina madre. Yo gané con puntos internacionales de belleza por mi belleza internacional. Graciela, ya está, ya sabemos que soy la reina. Ya está. Vamos a hablar del panelismo. Graciela es una bomba, una actriz, una actriz, una actriz, trayectoria. Panelista, hoy estás dando examen. Pero, Yanni, no digas bomba que ya sabés. Yo, escuchá, Yanni. Acá te recibís de angelitas y me durás tres meses. Sí, bueno, vos tenés, ojo, ojo, que ya me alertaron con vos porque le cortó la cabeza a Neki. ¿Quién te alertó? Ah, bueno, no sé si es la cuenta. Seguro es amiga tuya, Neki. No me hagas que sea amiga de Neki. No, yo soy amiga de todas. Amiga. Ah, no sea falta. Las quiero a todas. Jugátela acá, ¿eh? Neki, yo la elegí Miss Argentina. Mirá si tengo historia, pero la elegí yo. O sea, si querés agarrar conmigo, yo fui la responsable de que esté en lo medio. ¿Vos la elegiste? Yo la elegí Miss Argentina. ¿Vos sos la responsable de que esté en lo medio? Sí, con Jairo. Sí, si querés. Jairo. Ah, mirá. Jairo, en aquella época era jurado. Me encanta que vos tenés historias conmigo. Porque yo he sido jurado de muchas cosas, Ángel. Sí, claro. O sea, también de cómo se me dice. Ojo tenés. Y le cortaste la cabeza a Nancy. No, no se la corté, no la robaron a nadie. Y le cortaste, ¿a quién más? Evelyn. Evelyn. No digo yo, perdona, Evelyn. Vos decíme que más. Fue la que menos le duró. O sea, vos más que reina, sos una guillotina. Sí, reina y guillotina. Reina y guillotina. Igual que vos en el jurado de reina. Las chicas se recibieron con otro homenaje. Este no lo preparé yo. Lo prepararon las chicas. En serio.